Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de los modelos ocultos de Markov En el último vídeo hemos visto una introducción a lo que son los modelos temporales Entre ellos, uno de los algoritmos más importantes son los modelos ocultos de Markov ¿De acuerdo? Hoy vamos a empezar a tratar los dos modelos que tenemos que implementar dentro de esta red de la Inteligencia Artificial Por un lado lo que es el modelo de transición y por otro lado lo que es el modelo sensorial o de observación Decíamos que los modelos de transición ya los hemos visto en todos estos algoritmos anteriores Tanto en grafos como en lógica, incluso en las redes bellasianas Cuando tratábamos con problemas, que lo que hacíamos era Cuando definíamos un problema definíamos los estados posibles Un estado inicial, un estado final o un conjunto de estados finales Una serie de acciones que podíamos llevar a cabo Y luego teníamos lo que era el modelo de transición Que era indicar si nosotros estábamos en un estado Y aplicábamos una acción ¿Cuál era el nuevo estado que obteníamos? ¿De acuerdo? El problema que teníamos aquí es que como estamos tratando con incertidumbre Significa que por un lado no sabemos exactamente cuál es el estado en el que nos encontramos Es decir, hay incertidumbre en cuanto a la situación real ¿Vale? Vamos a tratar con estados de creencia, no con estados reales La gente nunca va a saber cuál es el estado real en el que se encuentra Y por otro lado teníamos que las acciones cuando se ejecutaban no eran deterministas Es decir, había ciertas probabilidades de que se ejecutaran Pero otras ciertas probabilidades de que ocurriera algo Por ejemplo, decíamos un robot que manda a sus ruedas avanzar Y resulta que las ruedas patinan O hay un fallo de conexión interno, por ejemplo Y no funciona del todo bien el motor O hay unas rampas, por ejemplo, hacia abajo, hacia arriba Entonces la cantidad de avance que tiene es más o menos de lo que esperaba Alguien lo ha empujado sin querer Entonces la posición en la que empieza, en la que parte o en la que termina No es la que esperaba, etcétera, etcétera Es decir, hay ciertos acontecimientos que suelen ocurrir en el mundo real Que provocan que las acciones, pues el resultado de las acciones No sean totalmente lo esperado, ¿de acuerdo? Entonces, eso para comprobar que efectivamente era Lo que nosotros hemos mandado a hacer se ha ejecutado O lo que la gente en un momento dado ha mandado a hacer Se ha ejecutado bien o mal Pues teníamos que comprobarlo con el mundo real Eso lo que hacíamos era tener una serie de sensores Que no tienen información sobre el entorno Y compararlo con el estado que en un momento nosotros esperábamos ¿De acuerdo? Pero eso lo veremos a continuación, que es el modelo de sensorial Aquí lo que estamos haciendo es haciendo una predicción ¿Vale? Como no tenemos la seguridad Pues lo que tengo que calcular son las probabilidades De que si nosotros estamos en un estado ¿Vale? ¿Cuáles son las probabilidades de que después de nosotros De ejecutar la acción Vamos a llegar a un nuevo estado ¿De acuerdo? Entonces, como digo, el modelo de transición Lo que hace es controlar los cambios de estado ¿Vale? Entonces, ¿Cómo se modela? Pues se modela, como he dicho, con una probabilidad condicional ¿Vale? Lo que vamos a tener que definir es una distribución de probabilidad De que se dé un estado dados todos los anteriores Aquí tenemos de nuevo una cadena de Markov Recordad lo que hemos visto en el vídeo anterior Lo que significaba el hecho de que fuese de Markov Lo que era una cadena de Markov Las características que tenía ¿De acuerdo? Y básicamente, bueno, pues tenemos una cadena de Markov Que va desde el tiempo cero ¿Vale? Hasta el tiempo t Que recordad que el tiempo t siempre simboliza El tiempo del momento actual ¿Vale? Si esto fueran segundos Pues esto sería el segundo cero El segundo uno El segundo dos El segundo tres Etcétera Hasta el segundo t ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que aquí Si nosotros queremos determinar En un momento dado ¿Cuál es el valor de este estado? ¿Vale? El de estado actual Pues lo que hacemos es aplicar Una serie, bueno, pues de técnicas de probabilidad Teniendo en cuenta todos los estados anteriores ¿Vale? Por eso se simboliza de estas formas La probabilidad de que se dé X sub t Probabilidad de que se dé X sub t Dado Pues es una probabilidad condicional ¿De acuerdo? Dado los estados que van desde cero Hasta t-1 ¿De acuerdo? Aquí, pues si no se ve todo bien Recordad lo que hemos dicho en el vídeo anterior Las variables Van a tener ahora una línea arriba ¿Vale? En muchos libros Si me da una línea Lo ponen en negrita Sobre todo en el mundo anglosajón Se pone así En el mundo castellano Cuando tenemos vectores Cuando tenemos varios datos Una variable que simboliza varios datos ¿Vale? Pues se pone con una flecha Una línea encima Y es lo que he hecho yo Recordaros que estos valores No sé El estado Podría tener internamente varios valores Por ejemplo Si es la posición Pues podría tener X, Y y Z ¿Vale? Si por ejemplo fuese un dron La posición de un dron ¿Vale? Pues tiene tres dimensiones Puede también simbolizar la velocidad No solamente podemos tener la posición También puede ser la velocidad en X La velocidad en Y La velocidad en Z Incluso los ángulos ¿De acuerdo? El ángulo según el eje X Según el eje X Y según el eje Z ¿De acuerdo? Entonces toda esa información Se mete dentro de una lista de datos O una matriz O como queramos terminar ¿De acuerdo? Y esa variable simboliza Todo ese conjunto de datos Es la posición Es el estado ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Que eso lo simbolizamos Con una raya encima ¿Vale? Esta probabilidad Como lo que nos va a devolver No es un único dato Sino que va a devolver Un conjunto de datos Una lista ¿De acuerdo? Igual Pues se simboliza con una raya encima ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que también estamos haciendo Dos tipos de simplificación En la nomenclatura Para Bueno Pues para que sea más compacto Y se entienda mejor Aquí para decir Que tenemos que incluir Todos los estados Desde el 0 Hasta el T-1 Lo estamos haciendo Indicando un 0 Dos puntos Y T-1 Eso significa Todas las variables ¿Vale? De este tipo De tipo X ¿Vale? Que van desde 0 Hasta T-1 ¿Vale? Desde 0 Hasta T-1 Entonces por eso Hemos puesto así La probabilidad De que se dé X de T Dado Los estados Las X ¿Vale? Desde 0 Hasta T-1 ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que calcular Cada vez que hablemos De modelo de transición Y lo digo porque ahora A partir de ahora Incluso pasa Si empecéis a leer los libros Y demás O veis vídeos Os van a empezar a hablar De modelo de transición Y modelo de sensorial O de observación O de evidencia Como lo queráis llamar Yo no suelo llamar Sensorial o de observación Bueno pues Que sepáis a lo que se está refiriendo Básicamente se está refiriendo A la serie de probabilidades Quedaros con eso Modelo de transición Es el paso de un estado A otro Aquí lo vemos ¿No? Como va pasando el tiempo Y según va pasando el tiempo Tenemos que ir calculando ¿Vale? Haciendo una predicción De cómo va Va a ir cambiando El estado ¿De acuerdo? Imaginaros que somos Un robot Que bueno Pues cada segundo Avanza un metro Eso significa Que bueno Pues podemos en un momento De ir prediciendo Cómo deberían de ser Las cosas Si todo va bien Y es que Cuando pasé 10 segundos Pues supuestamente Habremos avanzado 10 metros ¿Qué puede pasar? Puede pasar Que como hay incertidumbre Que ocurran ciertas cosas Entre medias Y bueno Pues en vez de 10 metros A lo mejor hemos avanzado 9 A lo mejor hemos avanzado 11 O a lo mejor hemos avanzado 0 ¿De acuerdo? Entonces Eso hay que tenerlo Muy en cuenta ¿Qué ocurre? Que para estar Más seguros De lo que está De dónde estamos Realmente Tenemos que incluir Las evidencias ¿Vale? Aquellas fotos Que yo decía ¿Vale? En el vídeo anterior decíamos Que en cada momento Se va a ir tomando una foto Por ejemplo Cada segundo Se va tomando Una foto del entorno Y vamos a ir comparando Esa foto Con Bueno Pues el estado Que en un momento Nosotros hemos predicho Y de esa forma Ver si nos hemos equivocado O si no nos hemos equivocado ¿No? O la gente Poder en un momento Reducir la incertidumbre Que hay Del cálculo De esa predicción De estado Vamos a ver Vamos a ver Cómo podemos simplificar Los cálculos En cuanto al modelo De transición ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que Bueno Pues Como veis Según va pasando el tiempo La red bayesiana Se va complicando bastante Porque Si han pasado 100 segundos Vamos a tener 100 nodos Si han pasado 1000 segundos Vamos a tener 1000 nodos Todo eso A la hora de hacer cálculos Recordar Cuando estuimos viendo Redes bayesianas La diferencia en redes bayesianas Tanto la diferencia exacta Como la diferencia Con la eliminación de variables Como la diferencia aproximada Con el tema de los muestreos Bueno Pues Había que hacer una serie de cálculos Entonces Cuanto más nodos tengamos Pues Esos cálculos se van incrementando Y Bueno Pues puede ser un problema ¿De acuerdo? Entonces Aquí es donde va a entrar en juego Bueno Pues por un lado Nuestro amigo Markov Y por otro lado Algo que se llaman Procesos estacionarios Y ahora explicaré ¿Vale? Por un lado Vamos a tener en cuenta Lo que hemos dicho En el vídeo anterior Sobre el tema de Markov ¿Vale? Tal y como lo hemos diseñado De esta forma Realmente lo que tenemos Es una cadena de Markov Ya hemos visto Por deseparación Que si nosotros Damos un nodo De esa cadena Ese nodo Lo que va a hacer Es independizar Los nodos anteriores De los nodos posteriores ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué ocurre? Que nosotros Tenemos que calcular La probabilidad De que se dé X sub T Dado Los estados anteriores Desde 0 Hasta T menos 1 ¿Vale? Pues si nosotros En un momento dado Ya hemos calculado Vayamos Tenemos los datos De las probabilidades De este nodo De X sub T menos 1 Pues entonces Ese nodo Que tenemos establecido Va a independizar A X sub T De los nodos anteriores En definitiva Dado un nodo Los posteriores En este caso De X sub T Es independiente De los anteriores Desde X sub 0 Hasta T menos 2 ¿De acuerdo? Eso no va a simplificar Mucho los cálculos Porque ahora ya Pasamos de tener Una barrera vallecena De este tipo A tener una barrera vallecena De solamente dos nodos ¿De acuerdo? Y eso se simboliza De esta forma ¿Vale? Aplicando La simplificación Pasamos de tener La probabilidad De X sub T Cuando tenemos X de 0 Hasta T menos 1 Ahora lo único Que tenemos que calcular Es la probabilidad De X sub T Cuando se ha dado X sub T menos 1 ¿De acuerdo? Pues ya tenemos Los datos de esta Entonces ya Todas las anteriores Como digo No importan Esa es la primera Característica Que se va a cumplir En este tipo De Bueno Pues de redes vallecenas ¿De acuerdo? Aplicando Markov Y la de separación Pues vamos a poder Bueno Pues básicamente Simplificar muchísimo Los cálculos ¿No? Como veis Ahora solamente Tendremos dos nodos ¿Qué significa Que vamos a tener Solamente dos nodos? Pues lo que significa Es que aquí Cuando estamos En el momento anterior Lo que estamos haciendo Es predeciendo Cómo va a ser El estado posterior Una vez que apliquemos La acción ¿De acuerdo? Y Vale Pues lo calculamos Y lo ponemos ahí ¿Qué va a pasar? Que una vez Que ya estemos aquí Que este es el nodo actual Pues vamos a predecir El de T más 1 Entonces vamos a añadir Aquí T más 1 ¿De acuerdo? Como ya hemos calculado T Pues ya podemos quitar X de T menos 1 Recordar Aquellas técnicas De eliminación de variables Cuando Estuvimos viendo La diferencia exacta Dentro de las redes de escenas Es decir Que siempre vamos a tener Como máximo Dos nodos ¿Vale? El nodo justamente anterior Que lo tenemos calculado Y el nuevo nodo Que es el que estamos calculando ¿De acuerdo? La probabilidad Entonces eso se va a repetir Una y otra vez Una y otra vez Y otra vez Entonces el modelo de transición Siempre se Dentro de las redes de bayesianas De modelos temporales Siempre son Las que tienen en cuenta Los cambios de estado En definitiva Las flechas que van En este sentido ¿De acuerdo? Luego ya veremos Como se incluyen las evidencias Dentro de esta red Pero de momento Vamos a hacer esa simplificación Para que Bueno pues todo nos quede Bastante claro De todas formas Para poder hacer Estos cálculos Para poder hacer Esta simplificación Tiene que cumplirse Otra característica Que debemos establecer Dentro de lo que son Los modelos ocultos de marco Y en general Sobre los modelos temporales Que tienen que ver Con redes de bayesianas dinámicas Perdón Y es Bueno pues Determinar Que el proceso Con el que estamos trabajando Es estacionario ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Bien Os voy a poner un ejemplo Que yo creo que Os va a ilustrar bastante Sobre Que es un proceso estacionario Y no estacionario Aquí yo lo que digo Es que Los procesos estacionarios Son aquellos En los que los cambios En los estados Están gobernados Por leyes Que no cambian Con el tiempo ¿Vale? Pero yo creo que Se entiende mejor Si pongo un ejemplo Imaginaos que tenemos Un robot Y que ese robot Bueno Por lo normal Es que tenga una batería ¿De acuerdo? Cuando la batería Está cargada Hasta arriba Cuando tiene Una buena carga Bueno pues Las ruedas De ese motor ¿Vale? Van a funcionar De forma perfecta Quiere decirse Que nosotros Vamos a coger Y le vamos a decir Al robot Que avance Durante un segundo Y lo que va A recorrer Ese robot Por ejemplo Es un metro ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Que cada vez que mandemos Avanzar Durante un segundo A ese robot Va a avanzar un metro Un metro Un metro Eso significa Que es un proceso estacionario Cada vez que mandamos A hacer una acción En principio Si todo es ideal Si todo está perfecto Va a avanzar Una cantidad de metros ¿De acuerdo? Pero ¿Qué va a pasar? Que la batería Se va a ir gastando Vamos a tener Cada vez menos energía ¿Qué ocurre? Que cuando ya tenemos Muy poca energía En la batería Le decimos avanzar Durante un segundo Pero ya no avanza Un metro Avanza solamente A lo mejor 50 centímetros O 30 centímetros O 15 centímetros A todos nos ha pasado Hemos tenido un juguete Le hemos puesto pilas Y al principio El juguete iba muy bien Pero según Se van gastando las pilas El juguete va Cada vez más lento Cada vez más lento Cada vez más lento Eso significa Que en ese caso No tenemos un proceso Estacionario Es decir Cuando tenemos Mucha batería El robot Se comporta de una forma Cuando tenemos Poca batería Se comporta de otra Y eso sería Un proceso No estacionario ¿Vale? Según pasa el tiempo ¿Vale? Las leyes Que gobiernan El cambio de estado En este caso Las acciones Pues van a ir Cambiando ¿De acuerdo? Entonces Lo que nosotros Para poder trabajar Con modelos de Markov Modelos ocultos de Markov Mejor dicho Tenemos que suponer Que los procesos Este cambio ¿Vale? De XT-1 A XT Bueno pues Es estable Y es estacionario Es decir Llegamos a un punto De equilibrio En el cual Pues siempre se comporta En principio De la misma forma ¿De acuerdo? Si tenemos que trabajar Con procesos Que no son estacionarios Una forma de trabajar Con ellos ¿Vale? Aunque no vamos a entrar Mucho dentro de ello Es crear más nodos ¿Vale? No solamente este cambio Sino que tenemos que incluir Más nodos En la red bayesiana Que se modelicen Que tengan en cuenta Esos cambios ¿Vale? Dentro de Por ejemplo La batería ¿No? Que va disminuyendo Bueno pues eso Se modeliza Añadiendo nodos A la red bayesiana Pero en principio Eso lo vamos a dejar fuera Porque lo que nos interesa A día de hoy Es entender bien Lo que son Los modelos ocultos De Markov Y luego O más adelante Lo seguimos ampliando O mejorando ¿De acuerdo? Entonces Esta suposición La tenemos que tener en cuenta Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer siempre Es tener solamente Dos nodos Un nodo Que va a significar El momento anterior Y que lo tenemos calculado ¿Vale? Y un nodo Que es el momento actual Y es el que estamos calculando Cuando ya lo hemos calculado El actual pasa a ser La situación anterior Y calculamos el siguiente Que sería El X sub T Y así Una y otra Y otra vez ¿Vale? Eso se puede hacer Como he dicho antes Una vez que tenemos esto calculado Pues añadimos un nuevo nodo XT sub T más 1 ¿De acuerdo? Y el anterior se elimina Lo que pasa que básicamente Es lo mismo Que si tenemos estos dos nodos Repetidos Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez ¿De acuerdo? Y siempre y cuando se cumplan Estas dos características Podremos hacer esta simplificación Y bueno Pues todos los cálculos Se simplifican muchísimo ¿De acuerdo? Ahora vamos a incluir Las percepciones Las evidencias ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Como tenemos mucha incertidumbre Pues lo suyo es Que bueno Pues estas predicciones Que vamos haciendo De cambio de estado Pues no sean corroboradas Por así decirlo O sea decir Que nos permita Pues saber Si es cierta O no es cierta O si nos hemos desviado Mucho o poco De la realidad Mediante La obtención De información externa ¿Vale? Hasta ahora Cuando trabajábamos Con planificación Pues no teníamos este problema Porque como las acciones Serán deterministas Y no había incertidumbre Pues no teníamos que Hacer este tipo de tareas Pero ahora sí Ahora tenemos que incluir Lo que son las percepciones Las evidencias Esto va a funcionar Como digo Como una película ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? El robot va a coger Y dice Estoy por ejemplo En este estado ¿De acuerdo? En este de aquí Luego ya entraremos A aplicarlo más en detalle Pero imaginemos que estamos En este estado ¿De acuerdo? El primer paso Que va a hacer Va a ser Hacer una predicción ¿Vale? Yo voy a ejecutar una acción Y supuestamente ¿Vale? Yo paso de tener este estado A tener este otro ¿De acuerdo? Eso es lo que acabamos de ver Lo que es el modelo De transición ¿Vale? De un estado A otro Pues ahora lo que vamos a hacer Es que antes de Pasar al siguiente estado Vamos a hacer una foto del mundo ¿De acuerdo? Digo una foto Porque en definitiva Son sensores Puede ser por láser Puede ser una cámara de vídeo Puede ser el audio Puede ser lo que sea ¿De acuerdo? Pero básicamente es Vamos a tener información del mundo Percepciones ¿De acuerdo? Y en base a esas percepciones Vamos a compararlas Con lo que nosotros Hemos predicho Y vamos a ver Si se corresponden O no se corresponden Con lo que en un momento dado Nosotros esperábamos ¿De acuerdo? ¿Qué se corresponde? Pues nos confirma Y nos elimina dudas ¿Qué no se corresponde? Pues lo corregimos ¿De acuerdo? Esta forma de actuar Si habéis visto alguna vez Redes neuronales Se parece bastante Eso de Nosotros Realizamos una serie de cálculos Lo comparamos con la realidad ¿Vale? Aprendizaje supervisado Que se llama Y comparamos Si no hay error Genial que hay error Tenemos que corregir ¿De acuerdo? Bueno pues Como las redes bayesianas Son un modelo híbrido Como alguna vez he explicado Entre lo que serían Modelos simbólicos Con modelos conexionistas Numéricos O a redes neuronales Bueno pues hace algo parecido Lo que pasa es que Lo que hace Lo hace mediante Definiendo redes bayesianas Y sobre todo Definiendo probabilidades ¿De acuerdo? Bien Como digo aquí El modelo sensorial El modelo de observación Es el que controla Las percepciones ¿Vale? Y sobre todo Se encarga de hacer Una cosa integral Los datos que se obtiene A través de esas percepciones Llamadas evidencias Dentro de nuestra red bayesianas ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Es que Por cada estado Vamos a obtener Como digo Una foto del mundo Eso lo vamos a modelizar aquí Como un nudo Que va a depender O sea decir Que va a ir La flecha Desde el estado Hasta la evidencia ¿De acuerdo? Para poder compararlos Entonces Cogemos un estado Predecimos Cogemos sus evidencias Las comparamos Corregimos Por así decirlo Hacemos otra predicción Cogemos otra foto Comparamos Corregimos Y así vamos repitiendo Una y otra y otra vez Desde el momento cero Hasta el momento actual ¿De acuerdo? Luego ya Pues seguimos avanzando Algo importante A tener en cuenta En cuanto hemos introducido Las evidencias Pues ya La simplificación Que habíamos hecho antes Pues ya no nos sirve ¿Por qué? Porque en principio Tenemos que incluir Todas las evidencias Que tenemos Desde el momento inicial Hasta el momento actual Entonces volvemos a tener La cadena completa Esto luego Bueno pues Veremos si podemos Volver a través A simplificar En la siguiente diapositiva Pero de momento Vamos a centrarnos Con lo que tenemos aquí ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que Se va a calcular? Pues en este caso El modelo sensorial Lo que hace Es calcular Las probabilidades ¿De acuerdo? De que una evidencia Aparezca Dado en los estados Y las evidencias Anteriores ¿Vale? Aquí lo tenemos Dicho De forma matemática Vamos a explicarlo Primero aquí Y luego ya lo explicamos De forma matemática Básicamente lo que nos dice Oye Si yo estoy en este estado Y hará Paso de este estado Ejecutando una acción A este otro ¿Qué evidencias Deberían de aparecer? Para que se correspondan Con este estado ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Si os dais cuenta Imaginaros En el caso del robot Que estoy poniendo Yo estoy en el segundo Pues imaginaros El 20 Y Y ahora digo Avanzar al robot Y yo sé Que en el segundo 21 Debe haber avanzado Un metro Si todo ha ido bien Entonces Yo saco una foto Antes de avanzar En el segundo 20 Avanzo El robot Y saco una foto En el segundo 21 Si todo ha ido bien La foto que yo haya sacado Tiene que coincidir Con ese modelo sensorial Es decir Con esta predicción Que yo he hecho Sobre las evidencias ¿De acuerdo? Entonces Estas evidencias Son El resultado De Sacar Información Es decir A partir Del estado Que hemos predicho ¿Vale? Este es el modelo Sensorial Básicamente Es otra predicción Es decir Si nosotros estamos En este estado Deberíamos ver esto ¿Qué pasa si en vez de ver Que hemos avanzado Un metro Vemos que hemos avanzado Cero O diez centímetros O dos metros Que no va a coincidir Como no coincide Vamos a tener que hacer Una corrección Pero eso ya lo veremos En las siguientes O sea En las siguientes En las siguientes Diapositivas ¿De acuerdo? Ahora lo que estamos haciendo Básicamente Con el modelo sensorial De observación Es justo lo contrario Es decir Lo que tenemos que calcular Es la probabilidad De que se dé Cierta En este caso Por ejemplo Cierta evidencia Una vez que se han dado Todos los estados anteriores ¿Vale? Y todas las evidencias anteriores ¿Vale? Si nosotros nos sentamos En este nodo Vemos que este nodo Si no nos dicen nada más Si no nos dicen Absolutamente nada más Pues este nodo depende De todos los anteriores ¿De acuerdo? Entonces la probabilidad De que se dé E sub t E sub t Dado ¿Vale? Es una prueba En condicionar Todas las evidencias anteriores Que van desde 0 a t-1 Desde 0 a t-1 Y todos los estados anteriores X Desde 0 hasta t Aquí va desde 0 hasta t ¿Vale? Porque vemos que estamos en el momento t Evidencias hay hasta t-1 En el momento anterior Pero estados Hemos predicho Hasta el momento t ¿De acuerdo? Esto de nuevo Son un montón de cálculos ¿Se podrá simplificar? Pues es lo que vamos a ver a continuación Lo que pasa Que sí que Tenéis que tener claro Que tenemos que tener en cuenta Por un lado El modelo de transición Cambios de estados Las flechas Horizontales Por así decirlo El modelo sensorial Flechas Hacia abajo Además Que van desde un estado A una evidencia ¿De acuerdo? Pero realmente ¿Qué es lo que nos interesa calcular? Lo que nos interesa calcular Como hemos dicho antes Es comparar el estado real Con el que hemos predicho Y ver si eso coincide o no coincide Entonces Eso es lo que vamos a ver Más adelante Pero de momento Vamos a ver Si podemos simplificar Esta probabilidad Para Y simplificar Esta regla de señal Para que los cálculos Sean mucho más sencillos ¿De acuerdo? Bien Pues para simplificar Volvemos a recurrir A nuestro amigo Marco Y volvemos a recurrir A Bueno Pues a A esa premisa De Bueno Pues indicar Que es un proceso De tipo estacionario ¿De acuerdo? O sea Hacemos Exactamente lo mismo Que hemos hecho antes Con el modelo de transición Pero en este caso El modelo de observación Si nos damos cuenta Si nosotros tenemos X sub T ¿Vale? Si tenemos los datos De X sub T Por eso lo puesto en rojo Igual que antes Si nosotros tenemos Determinado este estado Entonces Eso va a independizar Todos los estados anteriores De este nodo Que es el nodo de evidencia ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? Pues que eso nos va a simplificar Muchísimo de nuevo Los cálculos ¿Vale? Porque ahora ya vamos a tener que calcular La probabilidad Que se dé E sub T Dado las evidencias anteriores Desde 0 hasta T-1 Y todos los estados anteriores Desde 0 hasta T Sino que solo vamos a tener que tener en cuenta Este estado ¿De acuerdo? De nuevo Es una cadena de Markov De primer orden ¿De acuerdo? Y como digo Cuando vimos la separación Decíamos que si dábamos Un nodo ¿Vale? Eso independizaba Si era una cadena causal Como en este caso Todos los anteriores De todos los posteriores ¿Vale? ¿Qué pasa? Que básicamente Lo que ocurre Es que la evidencia actual Es independiente De todo lo demás De todo lo anterior Si se conoce El estado presente ¿De acuerdo? Y es lo que estamos aquí Simplificación Pasamos de toda esta red Pasamos a esta ¿Vale? Solamente X sub T Y E sub T ¿Vale? Ya más o menos Podéis imaginaros Que va a pasar Cuando lo mezclemos Con el Bueno Con lo que hemos visto anteriormente Básicamente Que vamos a tener una flecha De X sub T A XT más 1 Y luego las evidencias De T más 1 A T Por ejemplo Entonces Vamos a tener básicamente Casi que esto de aquí Estos 4 nodos de aquí ¿Vale? T menos 1 El estado anterior Que lo tenemos determinado T que sería El nuevo estado Que estamos determinando Y las evidencias Del anterior Y las evidencias Nuevas Pero básicamente Incluso estas evidencias Se podrían quitar Y tener solamente Estos 3 ¿De acuerdo? Porque son Modelo de transición Modelo de evidencia ¿De acuerdo? Puesto aquí matemáticamente Lo mismo que antes Nada más que tengo que calcular La probabilidad De que se dé E sub T E sub T Una vez que se ha dado X de T ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con esto Como veis Bueno pues Gracias a nuestro amigo Markov Gracias al hecho De que vamos a determinar Que son procesos estacionarios Pues estamos simplificando Muchos los cálculos Y eso Bueno pues es una gran ayuda De hecho Los modelos de Markov La gran ventaja Que tiene Enfrente A Bueno Por los enfoques en grafos Y los enfoques en lógica Es que Tanto el espacio Que ocupan Va a ser muy poco ¿Vale? Porque como vemos Tenemos dos nodos Para Bueno pues Ver lo que es El cambio de estado Para tratar con los estados Y Bueno por así decirlo Un nodo más O un par de nodos más Para tratar con las evidencias ¿De acuerdo? Entonces el espacio que ocupa Es muy poco Prácticamente casi que es constante Y Los cálculos Pues al ser una reversión Bastante chiquitita Pues también se van a simplificar muchísimo Con lo que vamos a tener Un algoritmo Primero una representación Muy compacta Coste constante Y luego Pues son unos cálculos Que también van a estar Bueno pues muy Pues si no tienen un coste Constante Si que tienen un coste lineal Entonces Básicamente Hemos simplificado muchísimo Y aún así Incluso Tenemos una representación Casi equivalente A lo que hemos visto anteriormente Con grafos y lógica Y encima Con unos costes muy bajos ¿De acuerdo? Y que incluyen la probabilidad Que incluyen el cierto número De una forma efectiva Con lo que hemos llegado A un punto bastante interesante ¿De acuerdo? Por último Un par de cosas Sobre los estados de creencia En cuanto a notación De lo que hemos visto Hasta ahora ¿De acuerdo? Y sobre todo porque Algunos libros Los ponen de otra forma Por eso Los voy a O los voy a comentar Estados de creencia Realmente Nosotros lo que nos interesa Saber Es la probabilidad De que tengamos Un estado X ¿Vale? En el momento T Dada la evidencia En este caso Ya hemos dicho Que no tenemos Todas las anteriores No hace falta Calcular todas las anteriores Sino que simplemente Con la evidencia Que tenemos actualmente Bueno pues calcularlo ¿No? Entonces Esto es lo que nos interesa calcular La situación ¿Cuál es la situación actual? Dada las evidencias Que tenemos ¿De acuerdo? Probabilidad de X sub T Dado E sub T Eso es lo que nos interesa Si os doy cuenta El modelo sensorial Es justo lo contrario Es la probabilidad De que se lee E sub T Dado X sub T ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo anterior Lo que hace es Oye Vamos a ver Si nosotros tenemos Supuestamente Hemos predicho Que tenemos esta situación ¿Cuál es Las evidencias Que deberíamos de ver? Esto es justo lo contrario Es Oye Si nosotros hemos visto Estas evidencias ¿Cuál es la situación Que deberíamos de tener? Entonces Comparando unos con otros O sea Trabajando con ambos dos Vamos a conseguir Como digo Pues reducir esa incertidumbre ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a calcular En muchos de los casos Entonces Ya lo veremos Cuando veamos inferencia En los siguientes vídeos Cómo se va calculando ¿De acuerdo? Un comentario Que tengo que haceros En muchos libros Por simplificar Por hacerlo más escueto Y más corto Suelo utilizar esta nomenclatura Utilizan la B B es estado de creencia Porque en inglés Es believe state ¿De acuerdo? De believe De creer Entonces Utilizan la B Y en vez de poner El subíndice T A la X Se lo ponen a la B ¿De acuerdo? De esa forma Bueno Pues simplifican bastante ¿Cuál es el problema? Que esto Si se sabe bien Lo que se estaba diciendo Bueno Pues es bastante más cortito Y bueno En los libros Pues ahorra espacio Por así decirlo Y en las presentaciones también Yo no lo voy a usar Vale No lo voy a usar Salvo casos muy concretos Porque yo creo Que lía bastante El tema No se entiende muy bien Lo que se está haciendo Yo utilizaré esta de aquí Que es la que En muchos libros también se utiliza Y creo que se entiende mejor Y ya una vez que la tengáis muy clara Bueno Pues a lo mejor Se puede empezar a utilizar Esa nomenclatura Pero yo Sigo recomendando siempre Utilizar esta ¿Vale? Entonces como digo Este es el cálculo Este es el cálculo del estado de creencia ¿Vale? Este es el que nos interesa Simplemente remarcaros Un par de cosas Que son obvias De lo que hemos visto En las Bueno Pues en las cadenas de Marcón Justo anteriores Y es que si tenemos La cadena entera Si tenemos Todo entero Si no se conocen En los estados reales Es decir Si no tenemos Un conocimiento De los estados Pues el futuro Depende del pasado A través del presente O sea Lo que quiere decir esto Es que No hay ningún enlace Entre el pasado Y el futuro ¿Vale? Si no es a través Del presente ¿Vale? Y ya lo hemos visto Tenemos dos conjuntos De variables El del estado Y el de las evidencias Ocultas Y visibles ¿De acuerdo? Observables Observadas Y las flechas Del pasado Todas llegan al presente Y las flechas Del futuro Todas parten del presente ¿De acuerdo? Entonces El presente Es el que divide Pasado de futuro Esto es obvio Pero Quiero remarcarlo Porque en este caso Como digo Si no se conocieran Esos estados ¿Vale? Pues el pasado Y el futuro Dependen uno de otro A través del presente Y solo del presente ¿De acuerdo? Por otro lado Las evidencias Son dependientes Entre sí Es decir Si no conocemos Los estados Recordad La cadena causal Bueno pues Realmente La evidencia anterior Se relaciona Dependiente Con la evidencia siguiente ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que nosotros Aquí lo que me gustaría remarcar Porque eso ya es evidente Si hemos visto Todo lo que hemos visto De las evidencias Pero si me gustaría remarcar Realmente Esta parte de aquí ¿Vale? Son dependientes Pero Pero Existe una correlación Entre ambas Precisamente Por el hecho De que están relacionadas A través de los mismos estados ¿Qué significa esto? Volvemos otra vez A la película Si nosotros En un momento dado Sacamos una foto Pasa un segundo Sacamos otra foto Pasa un segundo Pasa otra foto Vemos que Esa foto Se parece mucho Las diferencias Entre unas y otras Pues vienen debidas A que ha habido Cambios de estado ¿De acuerdo? Y esos cambios de estado Vienen debidos A que se han ido ejecutando Acciones ¿De acuerdo? Entonces Esa es la correlación Que existe entre Las evidencias Las acciones Las estados Los cambios de estado Son los que van haciendo Que se correlacionen Unas evidencias Con otras ¿Vale? Simplemente dejarlo claro Creo que son cosas Bastante obvias Pero que luego A futuro Bueno pues Si tenemos esto claro Nos va a simplificar Mucho Los cálculos ¿De acuerdo? Y de momento Esto es todo En cuanto a Modelo de transición Modelo sensorial Observación Y estados de creencia Con lo que hemos visto En estos dos vídeos Ya estamos preparados Para empezar a crear Modelos temporales Es decir Redes bayesianas Y hacer inferencia De momento Solamente me interesaba Poner las herramientas Que vamos a usar Para construir Esas redes bayesianas Según vayamos viendo Cada una de las inferencias Iremos viendo ya Casos concretos De redes bayesianas De tipo Modelos ocultos De Markov ¿De acuerdo? Entonces Hasta ahora Lo más importante Que hemos visto Es esas simplificaciones O sea Como en un momento Modelamos el tiempo Y como se puede Simplificando los cálculos A partir de ahora A partir del siguiente vídeo Vamos a ver Inferencias ¿De acuerdo? Ya sabéis Como siempre digo Que me gusta Que participéis Y colaboréis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a me gusta Que siempre ayuda Y siempre anima Recordaros Suscribiros al canal Porque estoy publicando Tres vídeos a la semana Y si estáis suscritos Bueno pues Os llegan las alertas De cuando va Se van publicando los vídeos Es más fácil que os lleguen Y al mismo tiempo Bueno pues A mí me ayuda mucho En las estadísticas ¿De acuerdo? En los cálculos De estadísticas Y por Del canal Y por otro lado Bueno Pues si tienes cualquier comentario Duda O me equivocan Algo Lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Y yo os contesto Lo antes posible Y como siempre digo Bueno pues Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!